Nada, el diablo quería... Ah, mira el diablo, mira el diablo, mira el diablo, mira el diablo Vamos a ver ¡Cama! ¡Cama! ¿Para qué me estaba llamando? Te estás perdiendo las caídas, Besti Mira, unas caídas que te ha dado la Cuca, la Angie, vos te las perdiste ¡Cama! Es que allá también hay algo importante... Había tal... Hay algo, amor, va ¡Mire, cama! Yo no sabía y es que... Es que hoy la mona, cama, yo por la mona, veo No, no creo, va, yo digo que va, gracias a Dios Sí, aparte que ella tiene el chocillo también Sí, eso sí es cierto ¡Dale pues, Marissa, tirate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tanto para tirarte ahí nomás, Marissa! ¡Dale, la Angie, tirate la Angie bien! ¡Va, va! ¡Quieres, yo te voy a ir volviendo! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Mio! ¡Más cari más que no me dice! ¡Adiós, Angie! ¡Ajá! ¡Allá va, mira! Es que hoy se anda bien alegre, va ¡Jeje! ¡Ya está, si, ¿verdad? Es que sí, es bien bonita ¡Dale! ¡Al otro lado, miráte! ¡Ahí está más limpio! Pero es que aquí se mira más claro ¿Más qué? De ahí, por el tamaño ese ¿De ahí? ¡Ah, vaya, espéreme! ¡Espéreme! ¡Ah, pues espérense, mirá, da la vuelta! Permítame, mirá, da la vuelta ¡Ay, sí, espérenme, espérenme! ¡Ay, ay! ¡Qué! ¿Y no quieres que me pase para el otro lado? ¡Ah! ¡No, esta cámara no la quiero, no la quiero ver! ¿Qué le trae al diablo? ¡Ah! ¡Qué! ¡Ay, no! Más que solo lo alebré, están a uno ¡Sí, era la caída que se pegó! ¡De verdad, que estuvo bueno! ¡Pues la de los que me perdí! ¡Ándale el rescate! ¡No, hombre! ¡Ya caí una vela, ven! ¡Dale, pues Angie! ¡Tírate, pues! ¡Ah, dale, pues! ¡Si vas a caer, avisá Angie! ¡Va a decir! ¡Dale, Angie! ¡No creo, Angie! ¡No creo, Angie! ¡No creo, Angie! ¡Ahí, ahí, ahí, ahora con los brazos! ¡Dale, dale! ¡Por arriba los brazos! ¡No creo, Angie! ¡Dale, está llorando! ¡Angie! ¡Aquí, a manos y a escutarte con los manos! ¡Aquí, a ahí! ¡Dale, pues Angie! ¡Dale! ¡A no digas, no, mamá! ¡A no digas, no! ¡Ay, Dios, Angie! ¡Dale, Angie! ¡Ay, Dios, Angie! ¡A no digas, Angie! Tire, tire ya, Cama. Ay, no, niña, cajete entonces. Ay, Dios, Cama. Ya la agarré por ahí. Ahí está, y ya vean. Dale, 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 dale. Ahí le va. Ay, Angie, han pasado 84 años. La bebé le está al dedo allí, niño. Ya le voy a caer. Esa es secreta. No, no, no. Ya no te puedes bajar, ahora tienes que subir por ley. No, no. Dale, dale. Ya le va a caer abajo. Lo más te va a caer en el agua. Angie, ¿qué pasó Angie? Si no sea la guerrera del Cuatro Cabo, no te va a caer. Y que suba ya sola, ya puedes. Oí la cuquita lo que dice, que dice que más ella puede subir, y ella puede subir bien, y vos como que venís de los United States, y no te puedes subir. Vamos a subir. Y subo. sube y no vos. Pero porque ya tienes 6 años ya se vienes a los calos. Ay Dios, cama y para esto me, cama y para eso me estaba llamando ahora para ver que la Angie le cuesta. La mejor caída de la Angie la perdiste, vieras como estuvo. Pero es que había también y aquí. No, yo sé, yo sé. Ah. La experiencia se hace, no se cuesta. Pero que alguien te la haría por cama. Ay Dios. Ay, la voy a dar. Se vio la guirra. Esa guirra. Esperate. Y ese grito Angie. Vamos chicas, no les van a lesionar para mañana. Ya, la Angie, todas las palas le va a llevar la puta a la Angie. Ja, ja, ja. Quitate, quitate. No, no me voy a poner la vista. Dele pues. Dele, hace lo mismo que la tela. Hombre, normal. Y tronaba el palo. Y tronaba el palo. Y tronaba el palo. Y tronaba ese palo. Ah, bueno, sí, eso sí. Ajá. Ajá. Jajaja. Jajaja. Ay, cómo no me de él. Ajá. 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 Vaya. tírate allí mira ya está el diablo ahí está el diablo cama cama viera el diablo camarada ay no hasta burbuja le está saliendo de ahí guácala ay no y mañana allí nos vamos a tirar en esa agua aquí tírate por aquí aquí tírate aquí ve dónde se tiró camarón viera camaradas ella ella es una una catracha pero que la ha conocido por tiktok y dice ella que nos sigue desde hace un año y que ha venido porque dice que o sea no ahora pero tal vez mañana porque ahorita dice que viene bien cansada que nos va a hacer un montón de baleadas para que ajá pero dice 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 pero del diablo camarada nunca pero nunca había visto el diablo tan nervioso con ella y no haya ni que hacer y se ve ahorita no se le despega a ella ajá no se le despega y mire camarada y salió de que estaba bien celoso está celoso porque ella también tenía comunicación con con chistín y chistín ahorita le dijo llegó bailé chistín hola mucho gusto le dice qué bonito su pelo le dice y el diablo se puso bien enojado viera camarada no se le cayó la alejandra mamá ay dios ay dios diablo ya lo regaste diablo deja que respire un ratito diablo diablo mira quien tenés ahí a la regacia papá no ya retiraste diablo retiraste y eso te costaba y como llevas la panza toda pelada y dale coquita tirate que iba cabrón y vaya vaya y la piscina quedó bien abandonada ya estuvo bueno no pero es que para levantar aquí el material y las piedras que ya estuvo bajo pero ya terminamos el trabajo en eso sí y si no llueve si no llueve ahora va a estar también pero mira ya como se ve oscuro ve si llueve ahora esto va a estar húmedo mojado y horrible dice ellas que antes miraban el club dice pero luego empezaron a ver 4 calle y el diablo le dice ustedes por quién vienen por el 4k o por el 4k le y y vaya hola lulo qué guapo venido viejon delen pues delen 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 ay dios vamos cuca cama este es el ultimo dale pues cuca vamos cuca vamos estela dale pues déle 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 aizufu en la juanda un panzazo dale cuca vamos 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 ui uii ui 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 Dale, 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 dale Más que tanto les cuesta subirse Va, hijo, lo va a tirar un ratito, un segundo Pero está bien la diversión Bueno, entonces vamos a seguir con la Trabajación, porque miren aquel gran Desorden que dejamos, tenemos que ir A arreglar Bueno, entonces nos vemos después, va Yo creo que sí, porque hay que trabajar Porque si no se para un rato el trabajo Y hay que asegurarnos de que a todos ustedes Hay una lista de tareas pendientes Hay que ver que todo está cumplido Ah, sí, porque no falta todavía lavar esto de aquí Ajá, lavarla Y ajá Ya estamos, nos vemos Adiós, chao, los quiero Bye